No vamos más, hasta la golondrina emigró, besateando el final. Qué triste luz de todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los olores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serán. Si bien puse lo azul de tu ser, él no me alumbra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!